Amiguita, ¿cómo estás Adriana? Muy bien, hola chicas, buenos días. ¿Todo bien? Bárbaro, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Adriana, ¿qué trajiste? Nos trajiste una cajita bonita. Una cajita con gemas. Es hoy como un poco relacionando, enganchando lo del lunes pasado, me gustaría hablar del dinero y la espiritualidad. Y después algunos tips para poder atraer dinero y abundancia, entonces traje unas gemas, también vamos a seguir con algunas plantas que hay que tener en el hogar. Así que hay bastante. Dinero y espiritualidad. Dinero, no sé si van de la mano, también me dijeron que el dinero es pecado. No. No, no. Bueno, dale, a ver, contamos. Por eso, es un poco, siempre tenemos en nuestra, suponemos que la persona que es espiritual, que está conectada con el universo, que deja fluir su vida, es una persona que no vive en una buena casa, no tiene auto, no tiene un trabajo fijo, una profesión y nada que ver, nada que ver. Eso es, creo que imágenes o ya creencias ancestrales, pero el dinero y la espiritualidad van de la mano. Porque ser espiritual es ser consciente, tener conciencia, tener, darle valor a cada cosa en la medida correcta. Entonces, también tenemos que darle un valor al dinero, porque el dinero, como dijimos el lunes pasado, es energía. Y fluye, y tiene que estar en movimiento, tiene que circular, y tenemos que bendecir ese dinero. Porque ese dinero, si, del lado que, del lugar que venga, porque nosotros también, el dinero, la creencia que el dinero es sucio, que está mal tener dinero porque somos avaros, ambiciosos, que no tenemos, tenemos que ser, tenemos que ser pobres. Entonces, esa es la gran equivocación. Ser lo más importante acá, con respecto al dinero, es poder darle el valor que corresponde. Y esto es importantísimo, poder ir rompiendo nosotros viejas creencias. Porque acá es un problema de pensamientos que tenemos, creencias, valores, que ancestralmente, más allá desde la sociedad y desde nuestro árbol genealógico que vamos heredando, en donde no podemos tener dinero. Es malo. Tener dinero me muestra a una persona que va por el mundo sin pensar en otros, por ejemplo, egoísta. Sí, y eso nada que ver. Es decir, una persona también no puede tener dinero y es egoísta. Es decir, el dinero, porque vos con el dinero podés ayudar a otros, si es tu misión, si vos lo sentís. Entonces, bienvenido hacia el dinero. El dinero, nosotros no merecemos tener dinero, más allá de porque trabajamos y tenemos que recibir una renumeración. Entonces, tenemos, nos merecemos eso. Y no solamente del trabajo. Podemos recibir dinero de cualquier otro lado. Es decir, si recibimos por un premio o por una herencia, bienvenido sea también. Es decir, todo lo que nosotros... Todo lo que nosotros... A ver cómo explicarlo. Lo quiero ser clara, no sé. Lo importante acá es que todo el dinero que uno reciba siempre desde la legalidad, ¿no es cierto? Hablamos... Todo tiene que estar por nosotros bendecido, agradecido. Agradecer eso y que se multiplique todo eso. Bien. Es decir, sí, sí, se entiende. El dinero como todo, como todo. El dinero, si lo tomamos como cosa, más allá de dinero... Sí, sí, como algo material. Que venga en positivo, que venga desde, cuando decís legalidad, te referís que venga por rutas que sean sanas. Claro, para que no me malinterpreten de que, bueno, yo recibo dinero, de donde venga está bien. No, siempre... También están los extremos. Yo tengo mucho dinero, puedo tener mucho dinero y también puedo ser avaro o puedo despilfarrar el dinero y no hacer nada de mi vida positiva. Entonces, y no evoluciono como ser espiritual. Entonces, también en su... Que es difícil, ¿no es cierto? En su justa medida, ahí no vamos ni blanco ni negro, sino vamos en los grises poder hacer algo para mí y para otros poder desarrollarme y sentirme pleno con el dinero. ¿Está bien ser feliz con el dinero? Está bien ser feliz con el dinero. ¿Escucharon eso, no? Sí, ya sé. Está bien ser feliz con el dinero. Hay gente que tiene mucha culpa por esto de si tengo dinero ¿Van a hablar mal de mí o van a decir...? Sí, o la envidia, o me van a envidiar. Si yo digo que tengo dinero, me van a envidiar. Entonces no hablo. Y tengo pensamientos de escasez, como nosotros hablamos. A ver, el dinero llega cuando yo tengo pensamientos de abundancia. Es decir, cuando yo no estoy diciendo, me quiero comprar la casa, pero no sé si me va a salir, si voy a presentar los papeles, el crédito, no sé, o me vaya a prestar. Ahí ya voy y corto la energía. No dejo fluir la energía para que el dinero para mi casa llegue. Que puede llegar, cuando yo digo de un crédito, también estoy cortando la energía que solamente la encauzo al crédito. Porque puede llegar esa energía, ese dinero, que es energía, puede llegar de, me lo prestan unos amigos, me pagan algo retroactivo, algo que me deben. Sí, de los lugares más insólidos. De los lugares más insólidos, de donde venga. Entonces siempre tenemos que tener pensamientos, que es lo más difícil, porque nosotros ancestralmente venimos de escasez. Los que provenimos de Europa, que nuestros ancestros han estado en la guerra, tenemos pensamientos porque han vivido escasez y hambre y todo. Entonces, desde ese pensamiento hay como ir rompiendo esos pensamientos negativos. Esos pensamientos que no son productivos y que cortan la energía, la fluida del dinero. A ver, en la práctica, sería, de acuerdo, alguna de las frases, no te puede faltar aceite en la cocina. Ah, esos de... Sí. Que son propios de la guerra. Son propios de la guerra. Pero bueno, pero... Yo no necesito tener aceite. Si yo tengo mucho dinero, lo puedo comprar en cualquier momento. No tengo que almacenar. Bien. Eso es un pensamiento de escasez. Entonces, ¿cómo deberíamos darlo vuelta? Lo más importante, porque siempre es agradecer y dejar frío el dinero. Yo traje como unas afirmaciones que podemos hacer. Es decir, que uno puede en cualquier momento del día repetirlo, pero como siempre hablamos, repetirlo desde el corazón, que salgas del corazón y no desde el pensamiento. Es decir, bueno, tengo que repetir esta afirmación. El dinero viene a mí sin esfuerzo. La repito, el dinero viene a mí sin esfuerzo. Eso suena, que sos... Yo te digo lo que suena convencionalmente. O sea, querés que te lo regalen. Y no es así. Sos un vago que querés que te regalen... No es así. Pero yo, cuando digo esta afirmación, lo tengo que sentir y sacarlo del corazón. No de la mente como yo lo dije recién. Porque no funciona. Bien. Porque todavía tengo creencias y mandatos de escasez. ¿El dinero viene, dijiste? Uno es, que se repite tres veces, el dinero viene a mí sin esfuerzo. Por ejemplo, el dinero es mi amigo y está presente en todo. El dinero viene a mí de todas partes. Y uno que... ¿Por qué? Porque tenemos que colocarnos, tenemos que vibrar el dinero y uno tenemos que tener la misma vibración para que llegue. Entonces, uno es, atraigo el dinero, siempre vibro en la misma sintonía que el dinero y el éxito. Por ejemplo. Esa es hermosa esa afirmación. Que la pueden escribir en un papel, la pueden poner adentro de la billetera, tenerla en algún lugar donde llegue el dinero, donde entra el dinero a ustedes, pegada atrás del teléfono. Es decir, y la tienen que repetir. A mano, que esté a mano. Que esté a mano. Porque tenemos que vibrar con esa energía. Bien. Porque el dinero, muchos creen que el dinero trae abundancia. Abundancia es, según el latín, es gran cantidad de algo. Y si nosotros tenemos pensamientos de escasez, vamos a tener abundancia de escasez. Entonces, para tener abundancia, tenemos que pensar de nuevo, siempre en pensamientos de algo que fluya mucho, de algo sin límite, ¿no es cierto?, de dinero sin límite. Lo mismo, ahora, porque hoy estamos hablando de dinero, pero en abundancia, si yo quiero tener abundancia en mi salud, me tengo que ver sana. Hagamos la diferencia entonces, porque cuando hablamos de abundancia, muchos piensan automáticamente en el dinero y en el comprar cosas. Tener dinero para comprar cosas. Es lo que estamos hablando. Por lo que estamos hablando hoy, sí. El dinero, sí, el dinero te va a servir para eso. Y cuando uno quiere tener abundancia, tiene que tener un pensamiento positivo de la abundancia. Porque si tengo el pensamiento de la escasez, voy a traer cosas que no... Si están enganchados los dos, vamos a hablar de mucha escasez. Exactamente. Ahí va. A ver, hagamos el ejercicio. Si yo digo, yo no necesito tanto dinero para vivir. Y bueno, el universo no te va a traer dinero. Porque vos anteposiste la palabra, yo no necesito. Entonces, el no, lo toma el universo, hasta cerebralmente lo toma el cerebro y siempre te va a obedecer. Va lo que vos pedís, el universo lo que vos pedís te da. Si vos no necesitas dinero, no te va a entregar dinero. Entonces, todo lo que uno pida, se pide en presente como que ya está hecho. Que ya está. Belén. Hay gente que realmente siente que no necesita mucho dinero para vivir. En ese caso, ¿hay algún faltante de espiritualidad o está conforme con...? Que vos decís que no necesita. Que no necesita. O que dice, realmente no necesito... Va a llegar el dinero que vos necesites. Claro, llega lo que uno necesita. Lo que uno necesita. Y vas a tener más ni menos. Claro, vas a tener lo que necesitas. Lo que vos necesitas. Porque vos pedís. Muchos son muy felices tomando mate abajo de un árbol en una plaza. Otros, no sé, en Miramar y otros pretenden en Roma. Bueno, cada uno lo que pide y si vibra con eso, el universo le entrega eso. Donde vos sos más feliz. Porque lo que el universo quiere es que vos seas feliz y te sientas pleno. Cambiar este pensamiento hace que te plantes de otra manera en el universo. Y esto hace lo que es una ley de atracción. Y tiene que ver mucho con la ley de atracción. Sí, tiene que ver mucho con la ley de atracción porque yo estoy hablando en forma afirmativa. Cuando yo quiero cambiar el auto, digo, ay, qué lindo tener un auto. No, tengo que cerrar mis ojos e imaginarme manejando ese auto que yo quiero. Del color, la marca, el año. Cuanto con más detalles, mucho mejor para el universo. Bien. Y proyecto eso. Siempre en positivo. No me alcanza. No puedo este año. ¿Qué pasa? Si vos lo pensás, seguramente no va a alcanzar. Ahora, si vos vibrás para que te alcance, es decir, no decís, me va a alcanzar. No, ya lo tengo. Lo tengo, lo uso ese dinero y disfruto mucho de lo que obtuve. Va a llegar. Llega. Y si por algo no llega, es porque todavía no estás preparado. Te digo si vos lo pedís desde el corazón, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto no es hacer la tarea. ¿Eh? ¿Esto hay que hacer tarea para esto? Hay que hacer tarea. Hay que hacer tarea. Y también un poquito hay que ayudar. Hay que hacer tarea. Lo escuchamos permanentemente. Sí, siempre. Sí. Los pobres solo eso. No escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Quiere hablar, quiere hablar la productora. A ver. Pobre de espiritualidad, me dice. Le faltó la palabra pobre de espiritualidad. Lo que sucede es que... ¡Vení! Bueno, escuchamos. ¡Vení para acá! Nos tira letra. Nos tira letra. Yo estoy de acuerdo con ella, pobre de espiritualidad. Bien. No, te digo, porque es una de las... Sí, bueno, pero hay... Así, y que muchos interpretan como que los pobres, pobres de pobres, de billetera, pobres de casa, pobres de todo. Eso, me están tirando con todo. Hay que hablar. Son los que van a entrar al reino de los cielos y no los otros. Creo que en mí sentir al reino de los cielos entra toda persona de bien y que da mucho amor en su vida. Es amada y ama. No tenga mucho dinero, nada, o viva con lo que tiene y sea feliz y agradecido. Ahí vamos a meternos en... A ver, uno ha recorrido lugares y si decís bienaventurados los pobres, entonces las instituciones tendrían que ser pobres o pobres o vivir de acuerdo a cómo viven las personas pobres. Y si vos vas a distintos lugares y ves las grandes instituciones de todas las religiones, no son pobres. Entonces, son palacios, hay muchos oros, hay muchas... Entonces, hay como incongruencia. Por eso creo que está excelente y es hermoso que todos pidamos abundancia material. Porque no está malo. La frase completa tendría que ser bienaventurados los pobres de espíritu. Claro. Porque ellos serán el reino de los cielos. Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es así. Puedes tener mucho dinero. Y ser pobre espíritu. Y ser muy pobre económicamente, no tener suficiente para cubrir tus necesidades, pero sos inmensamente rico espiritualmente. El cartel de pobre no te hace bueno. No. ¿Está? Queda claro y el cartel del rico no te hace malo. Hay de todos como en todos lados. Bien. Entonces, el dinero. ¿Qué hacemos? ¿Para qué es eso? ¿Para qué trajiste la cajita esa? Yo traje estas gemas para que las... Yo me quedo con todas las piedras. Con las vayan... Ella le dice gemas, que es el... Porque son todas las que atraen el dinero y pueden ayudar. Más allá de que tenemos que cambiar el pensamiento de escasez y tenemos que visualizarnos ya con todo lo que necesitamos, lo que queremos, lo que deseamos materialmente, también podemos, con algunas hierbas y con algunas piedras... Bien. Listado de piedras. A ver, ¿qué tenemos? Importante. La primera, la pirita. La pirita. La pirita trae el dinero, es de una de las más importantes. ¿Qué hacemos con la pirita? ¿Qué hago? ¿La ponemos a dónde? ¿Acá? ¿La ponemos acá? ¿Qué hacemos con la pirita? La pirita no se puede llevar colgada porque se puede dar alergia a la piel. Entonces, la pirita va al lado del lugar en donde a vos entra tu trabajo. Si vos querés tener mucho más trabajo y querés obtener tu dinero por medio del trabajo. Es decir, por medio del teléfono, por el lado del teléfono, por el lado de la computadora, en los negocios, en la caja registradora. Pirita, siempre. La pirita no se lava, no se limpia, no se sumerge en agua como las demás gemas, sino se las ahumerea con algunas hierbas. Bien. Entonces, pirita cerca de la herramienta de trabajo. Cerquísima. También podés llevar una pirita muy chiquita en tu billetera. Nunca te va a faltar el dinero o en la cartera. Bien. Pirita, entonces, número uno, pirita. Número uno. Ahora vamos. Pirita es la que brilla, brilla mucho. Es un metal, ¿viste? Sí, está buenísimo. Y ahí tenemos un montón. Citrino. Esa es para ustedes, las chiquititas. Citrino. Muy bien. Esta es citrino, que puede ser una punta de citrino o las piedritas. Naranjitas. Es amarilla como el sol, por eso es de la abundancia, es del dinero, de la riqueza, porque tiene el color del sol. Y el sol es abundancia. Entonces, el citrino ayuda a tener también dinero, pero también trabaja mucho en la abundancia. Abundancia. Dinero por un lado, pirita es únicamente dinero. Citrino, abundancia y dinero. Y esta es en bruto, es la venturina verde, que es verde, cuarzo verde, venturina verde. Esa también, abundancia y buena suerte para el dinero. Muy bien. Esa es una y otra. Venturina. Y esta, bueno, yo lo traje en forma de... Cuarzo verde también. Se llama venturina o cuarzo verde. Venturina, cuarzo verde. Bien. Es muy bonita en esta forma rolada, es muy brillosa, muy bonita, está en forma en bruto. Claro. Está bueno tenerla. Y estas tenemos... Ah, mirá como yo y todo. Ojo de tigre. Ojo de tigre. Esa es muy conocida. Sí, 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 sí. Ojo de tigre. El ojo de tigre, bueno, lo tengo... Que parece un pedazo de madera, en realidad, lustrada. Tiene unas vetas hermosas, es tornasolada, tiene unas vetas. El ojo de tigre es precioso. Yo traje en forma de buda para la prosperidad, lo tengo en mi casa. También, esta es una pulsera que a veces llevo. Y tiene que ver con aumento de dinero, es decir, fluye el dinero en cantidad también. Y es de protección. A veces te protege de los ladrones, para que no te falte el dinero. A ver, la pirita dijimos, cerca de la herramienta de trabajo, en la billetera, en la cartera. Que esté cerca de donde hay movimiento de dinero y trabajo. ¿Citrino? Citrino es para la que fluya el dinero. Bien. Para la buena suerte. ¿Van todas juntas? Pueden hacer, hay muchas opciones, pueden hacer de llevar una bolsita. Si ustedes quieren concretar algo y saben qué es y lo tienen en el lugar identificado, foto de ese lugar y alrededor le van colocando estas piedritas. Y van haciendo la afirmación. Estas afirmaciones, que después ustedes las van a publicar. Se conectan con... Se conectan con... Si es una casa, si es un auto o un trabajo, que quieren que en el trabajo... Prosperar. Prosperar y todo. Que haya dinero, porque estas son piedras para el dinero. Dinero, perfecto. Entonces pongo la dirección del lugar y afirmo, digo estas afirmaciones desde mi corazón y las puedo rodear de estas piedritas. Bien. También puedo usarla como bijú, ¿sí? Bien. Como dije, van... Estas se usan en dijes, en pulseras, en donde ustedes... Chaveros. Lo importante es, como son de dinero, se pueden llevar en la cartera. En la cartera. En una bolsita que le hacen, ustedes, le hacen amorosamente, con todo su amor y cuando cosen esa bolsita, piensan para qué es, focalizan, intencionan y adentro pueden poner las piedritas que sea. Perfecto. No tienen que tener todas. Muy bien. Y las afirmaciones que nos dijiste. Algo más para tener en cuenta, nos hablaste de hierbas que acompañan a estas piedras. Sí, ¿se acuerdan que el lunes pasado la maceta que colocamos las tres plantas? ¿Plantas? Las tres plantas. Romero, lavanda y ruda. Y ruda. Ahí podemos enterrar tres monedas. Para las... Si las tienen juntas, entierran tres monedas para la abundancia. También es bueno... Plantas o hierbas que lo pueden tener como ramos o lo pueden tener en su jardín. El jazmín es muy lindo y atrae albahaca, porque la albahaca, más allá del dinero, también te trae paz y armonía. Entonces, es muy importante la albahaca. El lecho es protector y también el dinero. El cactus, que tiene muy mala prensa. El cactus tiene mala prensa. El cactus dice que si los tenés en casa, te divorcias. No. El cactus es lo más maravilloso que hay. Hay que tenerlo afuera. Sí. Cerca de la puerta. Me miran, me hacen montoncito. De verdad te digo. No teníamos eso. Dicen que si llenas de cactus la casa, te separás, empiezan a andar mal y todas esas cosas. Yo tengo 140 cactus y hace 40 años estoy casada. Muy bien. Por ahí no va. Eso son para las brujas truchas. Está muy bien. Se lo publicamos para las brujas truchas. Es muy protector, es muy protector el cactus. Hay que tenerlo en la entrada. ¿Alguno en particular o...? No. No, no. Después importante es hacer agua de canela. Es decir, ustedes ponen en un jarrito agua a hervir y con unas ramitas de canela y lo dejan hervir un minuto. Así es, pero lo dejan en reposo y parte de esa agua la usan en el balde que van a limpiar los pisos de la casa. Ah, qué lindo. Ese me gustó. Muy bien. Eso también es para la prosperidad y que entre el dinero. Bien. Para los negocios. Ajá. ¿El cactus entonces en la entrada? Sí, afuera. Nunca adentro. Nunca adentro. ¿Escucharon? Cactus afuera. Es un ser vivo, ¿no? Los seres vivos no tienen mala energía. Por más que tengan espinas. No. Te enseñan. Te protege. Con las espinas te protegen a vos. Claro, exactamente. Es así. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Y otra es para que el dinero se multiplique. En esa van a tener que hacer un poco de manualidades. A ver. Y es la cajita de la multiplicación de dinero, que eso se usa mucho y en muchas culturas. Es una caja de madera que tenga, que pueda cómodamente colocar el dinero o un cheque. La podemos pintar siempre con la intención, amorosamente la pinto. O de amarillo, que es el color del oro, o los chinos la pintan de rojo, porque es su color de la suerte. Entonces, ustedes lo que más le vibre, la pintan. Y de la tapa, nosotros tenemos acá, pintamos nuestra cajita. Y en la tapa, en la parte interna de la tapa, pegamos un espejito. Espejito. Un espejito. Pegamos el espejito. En el fondo de la cajita, ahí hacemos el infinito. El ocho acostado. El ocho acostado. Como para que fluya muchísimo. Pintado. Pintado en un papel. Ah, pintado en un papel. O con un papelito, o con un papelito abajo. Y van colocando todos los billetes, que a veces nosotros, cuando cobramos así, y lo vamos guardando. Y tapamos, para que se refleje y se multiplique. Bien. ¿El dinero entonces se guarda en esa caja? Se guarda en esa caja. ¿El dinero que se usa todos los días también en esa caja? Sí. Ah, bien. Sí, muchas, a mí, algunos profesionales que se los he dado, bueno, cobran cheques, y hacen fotocopias del cheque y van guardando todas las fotocopias de los cheques. Bien. Para que vayan multiplicando. Es maravilloso esa cajita. Es una cajita, entonces, con la contratapa espejo. Sí, sí, con un espejito que refleje. Roja o amarilla, pintada a mano. Sí. De madera pintada a mano. Entonces, todas estas cosas que vamos viendo, hay que hacerlas con amor. Y buscar un momento especial, en un lado especial, no estar tomando mate, es decir, puedo tomar mate, pero tengo que estar concentrada. Y no mirando la tele, charlando con alguien, porque no sirve. Esto es energía. Nosotros acá estamos aprendiendo a poder manejar la energía en forma positiva. Entonces, tenemos que estar concentrados en eso. Y ponerle toda la intención. Toda la intención. Entonces, cajita amarilla o roja. Adentro, en el fondo, papelito o pintado. El infinito. El infinito, que es el ocho acostado. El ocho acostado. Contratapa. Un espejito. Un espejito. Se cierra la tapa y ahí va el dinero de todos los días. El dinero que uno tiene que, porque a lo mejor pensamos, no, tenemos que guardarlo. No, no, no. Se puede usar. Es el dinero que se usa cotidianamente. Cheques todo lo que tenga que ver con el dinero. Sí, si están juntando porque no se quieren ir. ¿Y le puedo pegar una pirita así arriba? Lo que vos sientas. ¿Sí? Sí. Digo, porque me tiene que estar cerca del dinero. Dale. ¿Sí? Se le puede pegar así una pirita. Como quieran. Sí, sí. Después uno va adquiriendo herramientas y va colocando. Y va, va sumando. Pones unas ramitas de albahaca. Ahí está, ahí está. Se puede hacer entonces. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Adriana, quedaron todos enloquecidos con el Saumo del lunes pasado. Me alegro. Y quieren aprender. Hay taller. Hay taller. Hay taller. Vamos a hacer taller entonces con Adriana el lunes 14 de mayo, dos y media de la tarde. Se viene el taller de Saumo acá en el espacio de la radio. Obviamente que no es acá, sino que es en el espacio que tenemos dedicado para esto. Y están invitados a participar. Les vamos a pasar todos los datos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que van a encontrar en este taller de Saumo? Vamos a estar alrededor de tres horas, tres horas y media. Así creo que hasta las seis de la tarde. Hay que venir con el corazón abierto, dispuesto a recibir. Y se va a ver todas las hierbas, cómo saumeamos, cómo limpiamos los lugares, las personas, cómo nos limpiamos nosotros. Y también vamos, les voy a enseñar cómo limpiar con piedras, con algunas piedras. Ajá, bien. Entonces no solo hierbas, sino también con piedras. Con piedras y todo lo que tenga que ver con toda la técnica, qué significa la saumeadora, el fuego. Y vamos a ir en el mismo taller, vamos a ir limpiando todos. Muy bien. Entonces es abierto a participar. Por supuesto se comunican con nosotros y nosotros vamos a poner todo en manos de Adriana para que este lunes 14 de mayo, el lunes 14 de mayo, dos y media de la tarde, se va a brindar el taller de Saumo. Y nosotros estamos más que encantados, Adriana, agradecerte que estés acá, que nos hayas elegido, que el universo te haya puesto acá con nosotros, porque realmente es mucha ayuda. O sea, hay muchos que toman esto como una gracia, como un chiste, como brujería y demás. Y la verdad que es algo que viene de nuestros abuelos y si prestamos atención, bisabuelos y la familia. Y siempre se habló de esto, pero bueno, el sistema nos ha llevado a dejarlo de lado. Y hemos dejado nuestra parte humana cuando dejamos de lado esto. Sí, la verdad que primero yo estoy muy agradecida que ustedes me abrieran estas puertas. Y un poco para ir redescubriendo, porque esto lo sabemos, o vamos recordando que nuestra abuela quemaba, no sabíamos, que tenía algo de jardín o quemaba, o andaba con piedras, o tenía una cajita especial donde guardaba y ahí... Y bueno, es esto, no es... Los que se ríen o algo está bien, tampoco vamos a decirles, oh, no vamos a enojar. Está bien, no es el tiempo de ellos para poder entrar en este mundo tan fascinante, ¿no es cierto? Adriana, el lunes que viene venís. ¿El lunes feriados? El lunes feriado. Ah, el feriado, mirá como me dijeron rápido. El feriado el lunes. Bueno, la semana que viene vemos qué día, si no hablamos por teléfono al mar, nos ponemos de acuerdo, perfecto. El otro lunes sí. El otro lunes tiene que estar. El otro lunes puede ser, el otro lunes sí puede ser. Por teléfono porque estoy de viaje, pero salgo, 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 salgo por teléfono. Ah, bueno, está bien, de donde estés. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, vamos a conectarnos un poco con la tierra y los apus. Sí, ¿a dónde vas? No, no, vamos a Buenos Aires, no por Tandil, por ahí. Va a haber, no hay que irse tan lejos. No, no, no. Para conectarse no. Nosotros nos queremos ir al Tíbet, por lo menos. Y también, después vamos allá. ¿Nos vamos al Tíbet? Primero vamos al Cusco. Primero nos vamos al Cusco. Es nuestro Tíbet, tal cual, tal cual. Gracias, Adriana. No, gracias a ustedes, chicas. Buenos días. Música maestro. ¿No? Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro.